Relatores colombianos sufrieron golazo de Miguel Terceros en el alto. Derrota colombiano y Néstor Lorenzo pierde invicto de victorias con la selección Colombia. Así iniciamos con un vídeo más de gol viral, arrancamos con toda la energía mis cracks peloteros. Bolivia derrotó 1-0 a Colombia con un gol de Miguel Terceros. Con las esperanzas renovadas por sus últimas dos victorias frente a Chile y Venezuela, Bolivia volvió a dar la sorpresa y derrotó a Colombia 1-0 este jueves en el estadio municipal de El Alto, ubicado a 4.090 metros sobre el nivel del mar, por las eliminatorias sudamericanas. Se trata del escenario más elevado del planeta, con el que el equipo liderado por Oscar Villegas intenta tener suerte para luchar por uno de los seis boletos directos hacia el Mundial 2026, aunque también mira con buenos ojos el repechaje, reservado para el que finalice séptimo en la tabla. Sin embargo, la prematura expulsión a Héctor Cuellar por una violenta patada contra Roger Martínez debilitó al conjunto local. Es que el delantero de Racing se mostraba intratable a pesar de las condiciones que imponían los factores externos por lo que la mal llamada ley de último recurso motivó al árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio a sacar la cartulina colorada de inmediato. La decisión del juez fue acertada, sobre todo porque la infracción sacó de la cancha al goleador de la academia. El atacante se retiró en camillas y debió ser reemplazado por John Córdoba, quien en una de sus primeras intervenciones estrelló un remate en el poste. Las mismas alarmas que se encendieron en el cilindro de Avellaneda volvieron a sonar cuando Jason Chura sintió una molestia muscular y también dejó el campo de juego en el carrito del personal médico para que fuera reemplazado por Gabriel Villamil. En el complemento Bolivia logró ponerse en ventaja mediante una obra de arte interpretada por Miguel Terceros. El joven de 20 años se encaró a toda velocidad por el sector derecho y después de dos amagues con los que se sacó de encima a sus marcas, sacó un violento disparo que se colgó en el ángulo más lejano de Camilo Vargas, un golazo que provocó el delirio del público local. Si se puede, se escuchaba desde las tribunas con un entusiasmo similar al que vivió el pueblo del altiplano en las eliminatorias para el mundial de 1994 donde logró una histórica clasificación de la mano del diablo Echeverry. En aquella ocasión el certamen más codiciado del planeta también se disputó en el país del norte. El triunfo del dueño de casa se sostuvo por la notable producción Guillermo Vizcarra, quien se lució con maniobras magníficas ante los intentos de James Rodríguez, Luis Díaz y John Córdoba. El arquero fue uno de los máximos responsables de la heroica victoria boliviana y en las alturas los de Oscar Villegas sueñan en grande. Sus 12 puntos le permitieron escalar al quinto puesto y renovar las ilusiones con repetir la historia de la mejor generación de su selección. Para Colombia, en tanto, el golpe significó dejar su invicto en el camino, pero más allá de la caída la máxima preocupación del entrenador Néstor Lorenzo se instalará en el estado físico de sus protagonistas. A pesar del esfuerzo, los cafeteros no se llevaron nada de la provincia de Murillo. O digamos que mantener un poco menos la pelota, pero esta vez a lo seguro como sea. Uy, ¿qué pasó? Ataque Bolivia y agonal hacia adentro sobre la media luna. Uy, el remate de terceros. Es el apellido, ¿no? Gol de Bolivia. Fue a hablar de que tenía la posesión del balón. Fue a decir que estaba más cómodo para que llegara, como suele pasar en este tipo de casos, el gol del rival, el gol de Bolivia, que gana uno por cero al minuto cincuenta y siete. Aparte es un golazo. Creo que el lateral por izquierda de la selección Colombia, Borja, no tuvo la oportunidad de contrarrestar. Todo nace ahí que se quedó en el piso. Ninguno de los dos centrales tampoco pudo. Reaccionó a tiempo. Y finalmente el jugador terceros remata asquerosamente bien. Nace de un balón rifado, precisamente. Por eso no quería regalar nada. Ahí está quedado. No se cumplió con lo que dijo usted. Ahí no pudo al central. Borja no alcanzó. Llegó con libertad de rematar y nada que hacer ahí para Camilo Vargas. Creo que Colombia tiene claro que no tiene que dejar ninguna pelota. O sea, no hay ninguna opción de perder la pelota. Sí. Porque claramente en velocidad son mucho más rápidos, más seguros y se hacen este tipo de goles. No pudo hacer nada ahí Camilo Vargas, que era la figura del partido. Y bueno, vamos a ver cómo replanteamos de aquí para adelante el compromiso en el alto. Cristian. Hombre, sí, un error de Borja triste. Era un gol. Un gol de otro partido. Esta frase que no la ha dicho absolutamente nadie. Bolivia no tenía, arrancó el segundo tiempo con nada y con nada. Supo enganchar ante un error de Borja. A lo peor estaba jugando además. Tuvo que salir el Ucumí a cubrir. Pierden el enganche que se hacía dentro del jugador de Bolivia. Y hombre, pues, bueno, le tengo fe. Le tengo fe al empate. Ya uno dice acá, bueno. Sí, sí, sí. Pero es un golazo. No, es como gesto técnico. Además, el disparo es muy bueno. Este, pero sí, ahí pasó que rifaron el balón. Veinte años tiene ese man. Rifaron el balón y ahí quedó mal parado Colombia en defensa. El que peor se vio fue Borja por ese costado. Y los dos centrales de alguna manera quedaron retratados también. Nada que hacer para Camilo Vargas. Nicolás. Ahora veo el cansancio de Borja, ¿no? Ya se le ve un poco más. Un poco, sí. Está bastante ya quedado. Ya no vuelve igual. Si usted se pone a ver, quizás son los laterales quienes más. Más desgastados están. Evidencia el desgaste, exacto. Momento de cambio, Lorenzo. Creo que es momento de cambio para recuperar el partido. 60 minutos de partido. Ahora Colombia buscará la igualada. Sin embargo, bueno, un pelotazo primero de Bolivia. Filipe Zurdo y gambeteó a dos jugadores colombianos. Pero además, después, ¿dónde la puso? Por Dios. La puso en todo el ángulo superior derecho. Mire, una jugada que nace de un mal cambio de frente de Edita. Tomó muy adelantado a Borja. Sacan rápido el saque de banda. Toman a la defensa retrocediendo con ventaja del que trae la pelota. Los gambetea a ambos hacia su izquierda. Y después anota un golazo en todo el ángulo. Pero que lo haga en Barranquilla, que lo haga en Ecuador, que lo haga en Argentina. A ver. Colombia arriesgó donde no debía arriesgar. El error de Edita en la salida lo agarra a todo Colombia mal parado. Porque no está Borja, porque lo obliga a salir a Lucumía ya muy lejos, casi hasta la mitad de la cancha. Y a partir de allí la defensa queda desmantelada. Después es todo mérito del boliviano que la hace bárbaro. Va enganchando hacia adentro. Miguel Terceros, un futbolista que viene de marcar la última vez que había ganado aquí Venezuela. A Venezuela, Bolivia, había marcado precisamente el tercero. Terceros, marcó el tercero. Iba a agregar algo, Cristian. No, le quería decir que se viene la respuesta de Lorenzo. Yasser y Lerma reciben indicaciones. Está conectado. Todos están ahí en el chat de Noticias del Verde TV. Dele me gusta, dele corazoncito, suscríbase. Y si tiene forma. El seleccionado boliviano arriba metió la pelota, quedó el hueco en el fondo, va buscando terceros. A ver, terceros, enganchó, viene a venir el remate, dejó otro en el camino. ¡Rebate! ¡Al fondo! Noticias del Verde. ¡Qué golazo! ¡Gol! Noticias del Verde. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! ¡Apareció terceros! El hombre marcado con la camiseta número siete, que termina jugándose la individual. Saca Lerma, saca el otro que viene. Era Castaño y el remate fuerte al pórtico. Arriba imposible para Camilo Vargas, decretando el primero para la selección boliviana. Así, uno tiene Bolivia, celébralo. Hincha boliviano, cero. Tiene el equipo colombiano. Los comentarios de Blay Naranjo en este compromiso. Está de momento ganando la selección local. Claro, como Conitos, como Conitos los fue pasando, terceros, le sale Willerdita, se le fue para adentro, le sale también Kevin Castaño, lo saca para un lado, no estaba el lateral, y el remate esquinado al fondo de la red, la tienen clarita, nada que hacer para Camilo Vargas, y cerca del minuto sesenta, lo está ganando Bolivia, uno por cero, con un hombre menos, con un hombre menos, y este resultado es genial para Bolivia, porque con el empate de Paraguay, estaba quedando otra vez fuera. Bueno, aquí con este gol, llega a doce puntos, y alcanza la línea en este momento de los ecuatorianos. La noticia es que Bolivia, con este gol, se mete directo al Mundial. Después de estar eliminado prácticamente, Blay, tres partidos en línea, ya lo ponen en camino directo a la Copa del Mundo. Y bueno mis cracks, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy, nos vemos en un próximo contenido.